hoy vamos a dibujar un náufrago náufrago venezolano muy popular en venezuela cuando no existía ninguna red social comencemos vamos a dividir la hoja en tres partes traten que la parte del medio que un poco más pequeña que las otras dos vamos a calcular por aquí esta parte aquí y la parte del medio un poquito más pequeña y así la parte de arriba y la parte de abajo que es similar como les digo no tiene que ser exacto pero más o menos para que tengan una idea de cómo cómo puede quedar entonces vamos a comenzar con la forma lo primero es la cara de nuestro querido náufrago él tiene la forma muy particular vamos a comenzar a dibujar la cara más o menos desde este medio de aquí entonces fíjense o ser como una media luna hasta aquí imaginen una media luna que está acá llévenla hasta aquí y luego se meten en la mitad se meten hacia acá una línea hacia acá y hacen otra aquí paralela que le va a dar la forma de la cara borran aquí y ahí tienen ya parte de la cara entonces le hacemos dos líneas aquí para el cuello vamos a hacerle esta forma por aquí para el cuerpo cuerpo un poco que sea un poquito más pequeño que la cara y vamos a hacerle la pierna nuestro náufrago que salga de aquí le hace un círculo para que sepan dónde va la rodilla y esta línea la hace un poquito gruesa aquí y un poquito más delgada aquí y hacen una paralela entonces él va a tener los pies un poco grande entonces hagan de esta forma que inclinan la línea por acá la dejan por aquí hacia abajo y le hacen como un como una especie de ese o círculo y ahí ya más o menos tienen la pierna la otra casi que no se va a ver vamos con los brazos los brazos igual hagan un círculo para el hombro sacan el brazo desde acá le hacen otro círculo para el codo le hacen el brazo y la forma de la mano vamos a hacerla cuadrada un poco cuadrado aquí le vamos a hacer un dedo hacia hacia arriba y éste le hacen como una especie de curva aquí porque va a estar este dedo como señalando hace una montaña aquí otra montaña aquí otra montaña aquí porque bueno nuestro náufrago es un náufrago tecnológico entonces para hacerle el celular hagan una línea inclinada se van de manera virtual de la otra así y ya tienen la forma del celular entonces le hacen una dos tres montañitas son las que les va a dar parte de la otra mano y saca una línea paralela por aquí y sacan otra por acá y ya tienen la figura de el náufrago bueno otra característica de los náufragos y este en particular también que están en una isla y yo me tomé la libertad de hacer esta isla distinta no la forma que todos sabemos si no vamos a hacerle una forma de corazón entonces váyanse un poco con una línea circular hasta acá ven y después lanzan otra por aquí ven y ahí tienen parte del corazón y después la lanzan esta línea por aquí y la sacan hasta aquí la unen con esta y ahí ya está ven el corazón y por supuesto toda isla tiene su palmera y esta palmera también acompaña a este personaje en todas sus aventuras que vivimos hace muchos años pero que siguen vigentes vamos a hacerle el tronco a la palmera hacemos una línea un poco arqueada hasta acá y llévenla como hasta por aquí y hacen una paralela que vaya de lo más grueso hasta la más delgada aquí ven la dejan como inclinada y entonces esta que está aquí nos va a dar una de las hojas la hace en esta forma como imagínense como unas gotas hacen otra forma aquí esta también sáquenla por aquí y está por aquí con calma que se toman su tiempo y claro son formas irregulares pero que tengan la forma de la palmera esta inclusive la podemos lanzar un poquito para acá para que tape la palmera lo ven y aquí ya tenemos las formas principales de nuestro náufrago el personaje la isla y la palmera vamos con los detalles de la cara fíjense esta que es la parte de la nariz y la frente vamos a inclinar la un poquito un poquito para que no se vea tan recta ok y las formas que vamos a hacer aquí son sencillas como lo es el personaje un ojo lo lanzan aquí un óvalo y su boca lancenla aquí ven ahí ya tienen sin mucha complicación la cara de nuestro náufrago le damos una línea de un poco más de carácter aquí y este náufrago tiene una barba pero son pequeños pelitos que tiene hacemos uno aquí otro acá otro un poquito más grande aquí otro aquí y otro aquí así es nuestro personaje esta parte de aquí se la metemos un poquito y le hacemos en el celular unas líneas paralelas adentro para tener la forma del celular después le vamos a hacer las esquinas curvadas pero eso se la hacemos cuando lo vayamos a repasar entonces claro acá la otra pierna acá así que se le puede ver la forma la pone en paralela pero ella pudiera estar escondida en esta parte de la de la isla ok entonces el pie los dedos vamos a hacerle el dedo gordo aquí y cuentan uno dos tres cuatro y ahí tienen los dedos del pie entonces se pueden ir esta forma y esta forma aquí y ahí tienen ya la forma del pie de el náufrago hacemos esta línea que nos da aquí la línea de la palmera las inclinamos un poquito y para la forma de la de las hojas háganle un triángulo háganle triángulo para que sepan dónde van a ir esas esos orificios que tienen las hojas de las palmeras pueden hacerlos más grandes más pequeños como ustedes les parezca ok lo hacen así porque cuando lo repasemos van a ver cómo van a quedar ok entonces por último esta como él está en el mar el mar lo va a dar esta línea que hicimos aquí se la damos como hasta por aquí no necesariamente completa y háganle como unas líneas como una especie de de gaviota pero al revés estaría el mar y aquí igual este corazón no lo hagan cuando lo vayan a calcar a calcar no a repasar le hacen como estas líneas así para que se vea el agua ven y ahí lo tienen ven y ya está listo para entintar vamos a utilizar el charpi ok con las líneas un poquito gruesas vamos a comenzar con la con la palmera fíjense como les dije hacen esta línea aquí y esta la lanzan así ven entonces ya ahí tienen un poco la forma de la palmera ven vamos a lanzar el tronco váyanse desde por aquí le hacen como una línea un poquito circular para que se vea que la la palmera está enterrada en la isla hacemos la línea de la isla y nos vamos aquí con el agua vamos aquí una parte aquí y entonces lo que nos queda es terminar la palmera para comenzar con el náufrago bien ya tenemos la palmera la isla y parte del mar hecho con el marcador sharpie vámonos con el náufrago este lo podemos hacer con el marcador fino o con el crellón con punta sacada bien o con el bolígrafo negro para que tengan más control hacemos aquí el ojo como les dije vayan a su ritmo tranquilos y mientras voy pintando aquí les recomiendo que busquen los cómics de el náufrago que fue un personaje muy muy popular en Venezuela su autor es Jorge Blanco Jorge Blanco también diseñó el personaje del museo de los niños museito que también lo vamos a hacer acá como un homenaje a este artista ok entonces hacemos las montañas aquí que les dije con los dedos los brazos y aquí ya vamos a ir terminando a nuestro náufrago con los trazos fijos ok ya tenemos el náufrago hecho yo les diría para algunos detallitos finales háganle junto a esta línea de las palmeras gruesas unas delgadas para que tengan un poquito más de volumen ok y a la isla háganle algunos punticos que son los puntos de la arena pueden hacérselos con el marcador fino o también si lo prefieren lo pueden hacer con el charpi se vean como esa línea de la arena ok ahí lo tiene no necesariamente tiene que estar en todas pero ahí la podemos mandar hacer le podemos hacer los puntos para la arena arena ok y para finalizar entonces nuestro náufrago está dando likes como loco al teléfono entonces hacemos un rectángulo y triángulo para las formas de los likes ok puede ser este tamaño o puede ser más grande si ustedes lo prefieren ok inclusive podemos hacer uno aquí y el triángulo lo ponemos así o algo que salga por aquí también lo hacemos acá y le metemos sus corazones de like adentro ven y lo que procede es entintarlo con yo les recomiendo que lo hagan con el marcador fino así está el primero y los otros ok lo hacemos igual bueno aquí ya están listos los corazones que nos queda pues borrar los restos de lápiz y aquí tenemos a nuestro náufrago del maestro Jorge Blanco el náufrago fue muy popular en Venezuela un cómic en los 80 y parte de los 90 y todavía sigue vigente imagínense no había redes sociales en esa época y todo el mundo conocía al náufrago aquí lo adaptamos a esta a esta etapa de redes sociales y likes si les gustó hablando de likes denle like compartanlo y suelta la mano con ellos y suelta la mano y suelta la mano y suelta la mano